Esta mañana, transitando yo por la Núñez de Cáceres, a pocos metros de entrar al túnel de la Núñez de Cáceres, pues había un entaporamiento enorme a eso de las 11, 20 minutos de la mañana. Y bueno, avanzaba muy lentamente, la gente es curioso en extremo, y cuando pasé, ya que logré pasar donde había una camioneta atravesada de la policía, señor, estaba en el pavimento el cadáver de una persona, en un charco de sangre, Teniente de la Armada, y la verdad es que es traumático, eso traumatiza a cualquiera, ver la escena que yo vi de ese hombre tirado en el pavimento muerto, perdió la vida a manos de desalmados, para quitarle, sabrá Dios, Teniente de la Armada, que servía como mensajero en una empresa. ¿Qué pena? Haciendo un trabajo extra. Sí, para poder sobrevivir. Sí, porque nadie aquí con un solo trabajo, con un solo empleo, es difícil que pueda sobrevivir. Dímelo a mí. Bueno, vamos entonces. Tienes siete trabajos, cuatro igualas. La República Dominicana será sede de la Serie del Caribe en el año 2022. Eso está a la vuelta del día. Eso es ya, es febrero. Febrero. Faltan seis meses. Y bueno, pues vamos a conversar con el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, un amigo muy querido y valorado y apreciado, el doctor Vitellio Mejía, que fue recientemente reelecto, ¿no?, para continuar al frente de la Liga de Béisbol, sin dudas por el excelente trabajo que ha hecho al frente de esa institución del béisbol en la República Dominicana. Doctor, buenas tardes. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Gracias, Georgie, Rudy, Juan. Es un placer para mí estar entre amigos. Vitellio, no me puedo quedar callado. La vez que tú hablaste con nosotros, hace como tres semanas, ¿verdad?, tres, cuatro semanas. Un poco más. Sí. Me encontré con un amigo al día siguiente. Y me dijo, ¿y cómo ustedes pudieron conseguir esa entrevista con Vitellio? Digo yo, no fuimos nosotros, fue Georgie, que es su amigo, quien realmente hizo el approach. Pero me preguntaron eso. ¿Es que tú no hablas con los periodistas? Porque fue un periodista que me lo pongo contigo. Y yo, qué raro. No, eso no es así. Yo soy una persona muy abierta. Es lo que yo creo. Es lo que yo entiendo, claro. Lo que pasa, y ustedes son tres comunicadores de vasta experiencia, si tiramos una moneda para arriba, a ver quién tiene más experiencia y vivencia que ustedes, de ustedes tres, cae parada la moneda. No todos los momentos son iguales para comunicar. Y depende del proceso que tú estés viviendo. A lo mejor en ese momento cualquier cosa que tú digas puede ser usada en tu contra. Y entonces no todos son iguales en ese momento. Pero cuando estamos abiertos. Eso se llama administrar la información. Así mismo es. Y la situación también. Sí. Entonces, pero yo soy muy abierto y todos los comunicadores que cubren el vehículo lo saben. Doctor, ¿cómo van? Uno tiene sus amigos. Aquí hay tres amigos. Claro que sí. ¿Cómo van los preparativos para el torneo de béisbol? Ya estamos a la vuelta de días, ¿no? Para iniciar el campeonato de béisbol de la República Dominicana. Muchos peloteros dominicanos destacándose en la gran carpa, en grandes ligas. Además, Vladimir Guerrero Jr. acaba de conectar su cuadrangular número 40. Convirtiéndose en la pareja padre e hijo. Que la única pareja padre e hijo que logra esa hazaña en el béisbol grande. Y mira, la verdad es que el béisbol de nuestro país. No de nuestro país. De nuestro país está en su mejor momento. Ha tocado una generación de jugadores excelentes que ya son, a pesar de su juventud, son símbolos del béisbol organizado. Pero al mismo tiempo ha habido un movimiento de integración a lo interno de los órganos que tienen que ver con el béisbol. Ustedes vieron la participación en el torneo olímpico con una medalla de bronce. Eso es el trabajo coordinado. Al año 2017, había diferencias cuando nosotros ingresamos a la liga entre lo que es la federación de béisbol, FEDOVE y la liga. Y se manejaban excluidas una de la otra. Ustedes van a ver el equipo que fue a la preclasificación y que estuvo en el olímpico. Y son jugadores de los equipos dominicanos. Entonces, el béisbol es solo uno. O es uno solo, como tú quieras verlo. Y entonces, eso te obliga a que como sectores que inciden en el béisbol nos organice. Estamos en un buen momento. Eso nos permite decir que vamos a tener un buen torneo. El año pasado fue competitivamente uno de los mejores torneos en los últimos años. Aunque tuvimos el tema de la pandemia y no hubo público. Este año vamos a tener público en el estadio. Entre un 70 y un 80%. Dependiendo de los indicadores o los índices al día de la inauguración. Pero por ahí anda la cosa. Vamos a tener muy buenos jugadores. Los equipos están muy competitivos. El miércoles tenemos la primera gran actividad que marca como el inicio de la pelota. Que es el draft de Novatos. Donde hay 310 más o menos peloteros. ¿310? 10. Se van a rifar en 16 rondas. Donde 96 van a salir escogidos por los equipos. Entonces, el torneo va bien. Está organizado. Está todo en su sitio. Y esperando solamente la fecha para el inicio. Bueno. Y con miras hacia la serie del Caribe. Que seremos sedes en el 2022. Bueno, yo te puedo decir que anteriormente. Las ediciones habían sido un poco. Esa cosa que uno en el algo del bebo dice para el oído. Nosotros en esta oportunidad hemos asumido un compromiso. Y va a ser una serie para el reclamo. Hemos hecho una serie de ajustes. La planificación. Empezamos con algo que nunca se ha hecho en ninguna serie del Caribe. En ninguna sede. Y es que la semana pasada. Con la participación de la autoridad. De la alcaldesa. En el recién renovado. En la primera de hostos. Hicimos la presentación del logo. Que este año viene. El logo de la serie Caribe. Es el obelisco. Y se inició con un acto. Interesantísimo que hicimos ahí. Porque lo que queremos es integrar. Cosas que tenemos. O sea, somos el primer país en béisbol. Y tú haces el cálculo. Demográficamente con Estados Unidos. Somos más grandes que Estados Unidos. Por la población que tenemos. Y la facilidad de acceso de ellos. A las universidades. Para practicar. Si te vas a la ciudad. Tenemos la primera ciudad de América. Pues nosotros queremos integrar en esta serie. El tema cultural. El tema turismo. Y el tema béisbol. Y que son tres aspectos fundamentales. De lo que es una marca país. Te tengo que decir. Que para este proyecto. Que tenemos la coagulación total del gobierno. O sea. El presidente ha demostrado. Que como dijo al principio. Este país se va a abrir para el deporte. Y el deporte ha abierto el país. Y hay mucha conciencia en el Estado. En los diferentes estamentos del Estado. Incluyendo el gobierno municipal. De que como país. Esto no solamente se trata de pelota. Se trata de un país. Que tiene una marca país. Que es el béisbol. Que tiene un ingrediente. Que es la ciudad primada de América. Que tiene ingredientes turísticos. Entonces nosotros tenemos realizado el evento. Sobre esa base. Tenemos como meta también. Que es parte de lo que ha pasado en el pasado. Para la redundancia. Que el espectáculo sea bueno. Que sea competitivo. Que sea atractivo. Pero que no impacte. Sobre manera. El presupuesto del básico dominicano. Porque hemos visto en otra serie. Que se monte el evento. Y entonces el dominicano no puede ir al estadio. Porque son tres juegos diarios. Y el poder adquisitivo no le da. ¿Va a ser presencial entonces? Sí. Igual que en el torneo. Vamos a estar hablando de un 70 o un 80. Ah, ok. ¿Qué medidas se van a tomar? Para mantener el distanciamiento social. Las mascarillas. En el caso de los fanáticos. ¿Qué cosas se van a hacer? Ese protocolo. Todavía lo estamos. No discutiendo. Sino enriqueciendo con el Ministerio de Salud Pública. Tú sabes que al final esa es la autoridad. Que dispone las reglas. Como el año pasado. Que funcionaron perfectamente. Y ahora lo que tenemos es que esperar. Las cosas en esa materia. Empieza de una manera. Y a medida que van bajando los índices. De contagio. Y aumenta la vacunación. Las cosas van variando. Pero va a haber un protocolo. ¿No han pensado en pedir. El carnet de vacunación. De que por lo menos tenga las dos primeras vacunas. Eso es una posibilidad. La otra es. Y el tema de la prueba. Eso es una cosa que se va a definir. A definir. Más adelante en el camino. Dependiendo de cómo esté la cosa. Pero sí va a haber un protocolo. Va a funcionar el protocolo. Nosotros venimos de la experiencia. De Mazatlán. De la serie de Caribe. Tú sabes que no es que uno va. A plagiar. Pero las cosas buenas se copian. Y funcionó perfectamente el protocolo. Con auxiliares. Con voluntarios. Con una disciplina rígida. De que si está en el estadio. Tienen que cumplir con los requerimientos. Margarilla. Distanciamiento. Etcétera. Bueno. Yo lo único que espero. Es que los leones del escogido. Ganen este año. Este año. Es el año de las estrellas. Como siempre. Aunque el que viene no. Bueno. Aquí hay una ventaja. Juan. Y es. Incluso. Fruto. Porque las cosas. Tienen que reconocerse. No importa. Quién las hace. Si las haces tú. Las haces la anterior. Fruto de. De la implementación. De este draft de Novato. Que. Antecede a mi gestión. Es un logro de la gestión. El doctor Mato Berrido. Se introdujo. El draft de Novato. Y con esa. Con esa innovación. Es que tú tienes. Por ejemplo. Yo te puedo decir. Que hasta el año pasado. Que las águilas volvieron a ganar. Los seis años anteriores. Ganaron. Que cada año. Ganó un equipo diferente. Si. Es verdad. Porque el draft de Novato. Te permite equilibrar. Y esos equipos. Están totalmente equilibrados. Aquí cualquier equipo. Te puede ganar a cualquier equipo. Y eso es fruto. De esa particularidad del draft. Que antes no era así. Antes era. Un pelotero llegaba. Al tiempo hábil. De firmar. Y yo iba a firmar. Y tuve. Que era más grande. Tú sabes. Entonces yo pienso. Que niveles competitivos. Va a haber. Y puede ser el escogido. Puede ser el ISEI. Puede ser las águilas. Los gigantes. Las estrellas. O lo todo. Una pregunta que quiero hacerte. Se estaba hablando de la posibilidad. De un equipo. En Gran Santo Domingo. Eso es posible. Eso es posible. Se ha estado conversando sobre eso. Sí. Y es sencillo. Y también hay mucho interés. En Puerto Plata. Entonces. La liga es. Una entidad privada. Entonces. En el pasado. Se cometió un error. De que se trató de hacer algo. Por imposición. Y eso. Incluso ahora. Que está tan en boga. Todo el tema constitucional. Eso es imposible. No puede imponerle. A una entidad privada. Claro. Por imposición. Ahora. ¿Qué pasa? Por ejemplo. La liga. Ahí tiene seis franquicias. Se organiza. En una junta de directores. Que están las seis franquicias. Y un presidente. Y el que venga a esa mesa. Con un proyecto de factibilidad. Que le evidencia a la liga. Que se va a mantener. En el tiempo. Y que no va a ser una aventura. Va a tener. La buena pro de la liga. Porque los negocios. Tienen que crecer. Y nosotros. Nosotros no somos. Los seis equipos. Que están ahora. No son los. Dueños inclusivos. Es una pasión. Que es de todos los dominicanos. A nivel. Nacional. Entonces. El que venga con una. Propuesta. Que se vea que es. Eficiente. En el sentido de que. Va a ser sustentable. En el tiempo. Que va a tener la buena pro de la liga. Para crecer. Claro. Además puede ser. Un legado. También de tu gestión. Que el béisbol. Que crezca. A nivel profesional. Que tengamos. En vez de seis equipos. Tengamos ocho. Diez. En la medida que el país. También va creciendo. Entonces yo te digo. Por ejemplo. Yo empezaba diciendo. Que. Causó un poco de sorpresa. Que nosotros. El miércoles. En el draft de Novato. Vamos a sortear. Trecientos diez jugadores. Y que de ahí. Se van a escoger. Noventiséis. Entonces. Que hay jugadores. Para ocho y diez equipos. Claro. También. Nosotros traemos. Para el año que viene. Porque el año. Era este año. Pero con la pandemia. Nos atrasaba un año. Un proyecto. Que yo he dicho. Primero lo decía. Entre amigos. En privado. Ahora lo voy a decir. Y lo he dicho públicamente. Ahora lo voy a decir. Entre amigos. Pero público. Si yo quisiera ser recordado. Mi paso por. El verbo profesional. Y por la liga. Es. Por haber. Comentado. Y creado. La liga de verano. Y eso está muy avanzado. Es una liga de verano. Profesional. Que va a involucrar. Las franquicias. Que tenemos en el invierno. Más. Las franquicias. Que accionan. En la liga de verano. Del ciudadano. Porque es un proyecto conjunto. De la liga. Y la federación. Es una muy buena información. Aquí hay demasiada gente. Muchachos jugando béisbol. Que muchas veces. Se pierden. Se quedan por ahí. En el camino. Perfecto. El proyecto. Que es su nombre. Ya se llama Lidobe. Una liga de verano. Pero que también. Es la conjunción. De los nombres. De Lidobe. Y la idea. Es tener una liga. Profesional. En el verano. Con la participación. De las seis franquicias. Normales del invierno. Las que estaban. En la liga de. De verano del Cibao. Y la incorporación. De otras. Franquicias. Por ejemplo. En el Santo Domingo. En el Santo Domingo. Oriental. En Puerto Plata. Comenzando por la liga de verano. Para luego. A lo mejor. Seguir a estar en la liga de invierno. San Cristóbal. Albaní. O sea. En las tres regiones del país. Jugar durante. El año completo. Porque. Un país que es de béisbol. Resulta hasta un poco. Ilógico. Pensar que solamente se juega pelota. En tres meses del año. Claro. Es verdad. Y entonces tú. Tú tienes. Jugadores. Que se tienen que ir. A una liga de. De verano. De México. Como George Rodríguez. Que jugaba a segunda base. Ahora puede jugar. Continuadamente. Entonces. Un jugador preferiría. Estar en su casa. En su región. En su familia. Y jugar en su país. En el verano. Fomentar una liga. Que fuera. Fueran también de desarrollo. Para desarrollar peloteros. Alvitrosa. Te digo. Es un sueño. Y. Al final yo quisiera. Como que esa sea. Una impronta. Que no pueda dejar. En el paso. ¿Sabes qué? Ya. No sé. Felipe Rosa lo dijo un día. Ya hace algún tiempo. Sobre la necesidad. De tener un estadio. Un estadio. De nivel. De grandes ligas. Y agregaba algo. Para tener un estadio. De grandes ligas. Se necesita una ciudad. De grandes ligas. Nunca se ha pensado aquí. En que el estadio. Dominicano. Tenga la característica. De un estadio. De grandes ligas. Y que incluso. Pueda jugar aquí. Equipos de grandes ligas. Hablo de eso. Pablo. Pablo. Los juegos de. De pre-temporada. Sí. Mira. Ese tema no es tan complicado. Porque el concepto de. Mega estadio. Ya está superado. Un equipo. Un estadio. Con el estándar de grandes ligas. Bueno. Tiene un estándar. De acomodación. De 20 mil fanáticos. Eso. En el estadio. De tanque. Que ya se puede lograr. Ellos tienen unos requerimientos. De luces. Nosotros hicimos un juego. De sprint training. Ustedes recuerdan. Que por cierto. Fue la última. Gran actividad. Que se hizo aquí. En el béisbol. Porque. Una semana después. Prodó el tema del COVID. Ese juego. Se hizo a la una de la tarde. Y era precisamente. Porque las luces. Del estadio. No califican. Para jugar un juego de noche. Entonces. Para tú tener. Una pata del clásico. O tener. No solamente de sprint training. Una serie de juegos regulares. De la liga. Tienes que tener. En el estadio. En el estadio que sea. Las luces. Que ahora se están montando. En el estadio de Quisqueya. Una luz certificada por ellos. Que te dan esa calidad. Y lo otro. Son cosas que no son. Tampoco del otro mundo. Que está acolchado. En los terrenos. Los crujados. Para cuando vengan los peloteros. Eso se está haciendo en el Quisqueya. Cuando los trabajos de adecuación. De Quisqueya termine. Va a quedar listo. No solamente para la serie del Caribe. Sino para. Asimilar esos juegos. Con grandes liga. La calidad del terreno. Es. No. El terreno. Es insuperable. De Quisqueya. Usted vino como estaba ese estadio. Con poca cosa. El día de. De juego de. Ahora. Que yo tengo. Yo tengo la idea. De que ya tú no puedes tener un estadio. Un mega estadio. 80. 90 millones de dólares. Que después. No se sabe quién lo va a mantener. ¿Entiendes? Que un estadio práctico. Como los. En Estados Unidos. En grandes ligas. En otras ligas. Que te permitas. Ese estándar de juego. Y que te permita a ti. A lo mejor. En lugar de hacer un mega estadio. En. En el distrito nacional. No solamente. Pensar. En que aquí se juega a béisbol. En el distrito nacional. Sino también. Tú tienes otros estadios. Donde accionan otros equipos. De la liga de invierno. Y tienes otros estadios. Donde tú vas a poner a accionar. Esa liga de verano. Y una posible franquicia. Entonces. Una inversión. Racional. En un plan general. De mejoramiento de estadio. Yo creo que es más práctico. Que asumir. Un mega proyecto. De 100 millones de dólares. El tema. Siendo un país. No somos el peor de la región. Pero no somos un país rico. Finalmente. Y abusando de tu generosidad. El tema del parqueo. La seguridad en el parqueo. En los estadios. Principalmente. El estadio Quisqueya. Sí. Estamos trabajando. Dentro de este proyecto. De adecuación. Primero. Junto con la iluminación. Del estadio. Va a haber. La iluminación. De toda el área del parqueo. Aspiramos. A mejorar. Los parqueos. Que están detrás. De los outfields. Preparar el terreno. Y. Hacer los parqueos. La seguridad. Va a mejorar. Con la iluminación. Y. Tenemos ya. Un acuerdo de seguridad. Aparte. La seguridad privada. La seguridad militar. Que va a asignar. Vigilancia. Antes. Durantes. Y. Hasta que la gente. Se retire del estadio. Nosotros. El año pasado. Se teníamos bastante. Bastante avanzado. El proyecto. No hubo. No hubo necesidad. Por el tema. De la adversidad de público. Este año. Obviamente. La. La delincuencia. Y la advencia. No son una percepción. Son una realidad. Social. Y. Estamos preparados. Para eso. Para que más. Que se sienta seguro. Bueno. Bueno. Vitellio. Gracias. Por esta. No. A ustedes. Conversación. Tan interesante. No. Para edificar. A los oyentes. De nuestro programa. En todo el país. Play ball. Y a jugar pelota. Que gane el mejor. Así es. Así es. Muchas gracias. Vitellio. Feliz resto de la tarde. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno. Pelota. ¿Qué hacemos? ¿Nos peñamos? ¿Nos hacemos rolo? No. Vamos a hacernos rolo. Porque. Estamos ya. Ley de un minuto. Para la pausa. De los tres temas que usted tenía. ¿Cuál es el segundo? El segundo. Bueno. El segundo es. El tema. De la vacunación. ¿Otra vez? Sí. El que no se quiere vacunar. Que se joda. No. Dijo el filósofo. Sí. No. Sí. Pero. Hay un tema. De. Se está vacunando mucha gente. Están vuelto. Están yendo a vacunarse. Gente que se había puesto la primera dosis. Y habían tardado tres hasta cuatro meses. Para retornar a ponerse la segunda dosis. Y responsabilidad. Sí. Pero. Eh. Es permitido. O sea. Eso no representa ningún. Bueno. El riesgo de que usted no está protegido. Pero al ponerse su segunda dosis. Pues ya usted. Se protege mejor. Se protege mejor. Ahora bien. Hay una creencia. De la gente. Que le ha dado el COVID. Que se había puesto la primera dosis. Le dio COVID. Entonces piensan que. Tienen que esperar. Tres. Cuatro. Cinco. Seis meses. Para ponerse la segunda dosis. Después que le dio el COVID. Y eso no es cierto. Estuve escuchando la explicación de una doctora. No recuerdo ahora el nombre. Eh. Que trabaja en el plan de vacunación en el país. Diciendo. Que en absoluto. Que de la única manera que usted debe esperar dos meses. A partir de que se librara de la. De la enfermedad del COVID. Es si le han puesto plaquetas. Pero si a usted no le pusieron plaquetas. Durante el tratamiento para combatir el COVID. Usted se puede vacunar inmediatamente. O sea que la gente que le ha dado COVID. Que pensaba que tenía que esperar mucho tiempo. Reitero. Si a usted no le han puesto plaquetas. Usted no tiene problema. Usted puede ir y vacunarse. Así que. Quería dar esa información. La escuché. Y. Creo que es interesante. Es importante. ¿No? Que la gente lo sepa. Y que vaya. Que se vacuna la gente. Oye. Hay que andar. Hay que andar detrás de la gente. Como si va muchachito. Que se vacunen. Vamos a vacunarnos todos. Vamos a salir de esta situación. Y la única salida que tenemos. Es la vacunación. Como. Yo leí. Que. Los muertos pegan el COVID. Cada vez que voy al baño. Me lavo las manos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.